La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Quizás no reconozcas esta frase, pero tus papás sí. Pero queremos que la conozcas porque tiene mucha razón. ¡Wow! Cuando te hacen daño, quizás sientas el deseo de vengarte de esa persona. Pero la Biblia nos enseña que esto no es la solución. ¿De qué estás hablando? Lo correcto sería darle el espacio a Dios para que Él tome el control y hágalo mejor. ¡Wow! Acá te presentamos tres super verdades sobre la venganza. Número 1. Deja la venganza en manos de Dios. Mira lo que dice Romanos 12, 19. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Número 2. Ten por seguro que Dios hará justicia con los que te han hecho daño y no se arrepienten. Deuteronomio 32, 35 dice... Nuestro Dios ha dicho, muy pronto habré de castigarlos, muy pronto habré de destruirlos. Solo espero el momento oportuno para darles su merecido. Número 3. Recuerda nuestro dicho de hoy. La venganza puede contaminar tu corazón y traerte amargura. Y sobre esto es bueno recordar lo que dice la Biblia. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. No te preocupes por buscar venganza. Lo mejor que puedes hacer es perdonar a quien te ofendió. Voy a dejar que el verdadero y único Señor se preocupe de cómo ser Dios. Y yo me voy a preocupar de cómo seguir lo mejor. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Si no estás suscrito al canal, dale click al botón de suscribir y a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora puedes descargar la aplicación de la Biblia de Super Libro, totalmente gratis. Disfruta de episodios completos, juegos, respuestas a tus preguntas curiosas y lee la Biblia de una forma divertida. También síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal en YouTube para ver nuestros supersegmentos exclusivos. Descarga la app de Super Libro en Google Play, App Store y Amazon. Todo esto y más en SuperLibro.tv